hola gente estamos acá no no ha habido reacción vamos a reaccionar que era mx santa fe clan y neto peña bueno gente esto yo lo veía en instagram o sea que se va a venir esto salió ayer precisamente y bueno vamos a ver qué onda sé que escuché algo por instagram que seríamos creo que el estribillo y que el flow tiene el estribillo me gusta andar me siento bien y que digan que ando mas, siempre high, ay ay ay, siempre high, me gusta andar fumando, medicinando el estribillo no dice mucho, porque no, es obvio que no, sino aparte de que obviamente le gusta fumar pero que flow maneja gmx, que creo que es gmx, no se, creo que se me hizo costumbre confundirlo con etopeña, pero ni idea, creo que si este es santafix el que hizo esto, es un crack oh, este es Viggy no, para, quien es este? no se porque era nadie que vi, vi caer a bordo y que esta que es Wiggy? es que si, este es, como era? como era? el de el NWA pa, no me acuerdo, pero si, creo que son raperos de la school Tupac, podría ser donde no puedes, como no te aceleres, conmigo no te enredes, a ti vives o mueres, no llevo ni ADN, los monos si en mi street, ellas se van y vienen, por eso soy así, cada quien con lo que merece, yo ponle play al beat, bro me con no me porque ultimamente estoy viendo muchos videos asi tipo de caricatura y todo eso, no se, creo que ultimamente están muy de moda por decir si el NWA 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 que ya termino la parte de Santafix Clan esto no mada le doy la, el estribillo le doy le doy el recortito si es, eso no mada del Santafix Clan y bueno, me gusto creo que estuvo bien no se, estuvo de buen flow aunque me esperaba mas sinceramente el Santafix Clan creo que eso es lo sincero rey guacha somos la ley beat boy en el beat babe guachate suena classic me siento en LA amigos mucho money ponle play en fiesta take que no pare el DJ créeme que zumba machina esta bola de locos mexicanos fuerte retumba en el barrio saben quienes somos y no fue por casualidad hermano es que barrio porque es mucho barrio saben quienes son amigos tan despegados estos tipos puedes verlo en like como en visitas tan nidos tenemos oro porque lo buscamos ya feliz a mi manera mi música te llana fina nada como las amigas en bikini ponemos todo eso casualidad hermano tenemos oro tenemos oro porque lo buscamos ya feliz a mi manera mi música te llana fina nada como nasa no 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 para un tema ser relajante como estaba en principio meterle un doble tiempo no no es muy adecuado creo yo igual es mi opinión es que el estrellillo es muy bueno amigo yo no fumo marihuana pero imaginense en escuchar esto y fumar según un fascito como dicen acá che no había prestado atención a esa barra aunque me siento bien aunque digan que ando mal es que si si perfecto la droga a ti pero te van a ver re mal depende de cuanto fumen esta cheto esta cheto es un estrellillo muy pegadizo osea desde que lo vi en instagram que vi creo que un poco nomas si tipo en la parte del estrellillo y dije va a ser muy pegadizo y si sin duda iban re tranqui en el auto y de repente acabaron en el techo en otra estaban ah me encanta el rapero de jero amigo sin duda de lo mejor el rapero de mexico que he escuchado yo mi opinión wow wow me encanta que los míos salgan corriendo no lo mirarás jamás supe aprovechar la chanza yo sabía que era capaz dicen que ya tengo mucho pero siempre quiero más así vivo elevado pero nunca se me sube ando tanto por los cielos que el avión parece uber yo saludo a la aeromozart ando tanto en los cielos que el avión parece uber amigo nooo ido esa barra está muy épica fue muy nardo amigo viste no sé me gusta más que el mx por estas cosas así como si fuera mi prima y como un boxer por el mundo como en mi propia cosa aunque esté repleto de humo tengo clara la visión eso viene ahhh y por qué no lo puso acá o sea mira nada este parecido era nada para mi no sabía la fuerza básica primera división quieren hablar de respeto criticando en un sillón yo metido en el estudio conectando otro control la ponen easy yo tranquilo mientras prendo un bate ella lo enrola deja que yo me relaje siempre estoy ganando ya no conozco el empate voy tan elevado y no quiero la nota baje bueno me gustó tanto su parte sinceramente pero está bien o sea es de que ciudad anda pendiente es de Maldonado de Uruguay guacho de Uruguay jajajaj de la nave y eso si pero creo que está bien sinceramente comparado a los otros es que menos me gustó la vuelta 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 la Communist себе eso lo que no estás lo que me No, no es elegante No es elegante No es elegante Siempre high Me gusta andar Fumando Medicinal Me siento bien Que propio ese video No se Esta además Mira como lo prepara Es que la música de Gera Y un polrito Debe pegar re fuerte Fumando Medicinal Me siento bien Aunque digan Que ando mal Siempre high Ay 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 Siempre high Me gusta andar Fumando Medicinal ¿Este cosa te ha alzado o no? Este Este cosa Creo que si Si Osea De grupo Que estaba en ellos En realidad Buah Estaba de mal guay como hacen los tatuajes Osea Cheto Muy caricatura Osea Pero bien Me siento bien Aunque digan Que ando mal Siempre high Siempre high Siempre high Siempre high Yo creo que es un muy buen tema Pero que no lo escucharía Sinceramente Creo que Esto le va a venir mejor A la gente que fuma Se relaja Se relaja O que quiere estar en eso Tranquilo Un momento tranquilo Pero Osea Creo que va El tema más dirigido Para esa gente Pero está muy bien el tema El que me encantó Fue Jera Gira mi aquí Buah Agua el arroz Si Y Y Y Y Y Y Y Y Bueno gente ahí termina Todo abrazado con el polro Y yo Y bueno Dejen su like Y que no es más Recuerden En la descripción está mi tema Si que han escuchado algún tema mío Y bueno También recuerden que si están aquí Es porque el rap nos unió Yeah